Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido de Liga hoy, muy importante en el Madrigal contra el Villarreal, llamados partidos trampa. Al parecer Valverde va con todo hoy, menos un megacrack mundial. Ese megacrack es nada más y nada menos que el mejor jugador de la historia, Don Leo Messi. Todo indica que Valverde lo va a reservar, no lo va a poner de titular, y a mí me parece una decisión más que acertada, porque sinceramente pienso que Messi tiene que descansar y también el Barça tiene equipo más que suficiente para poder ganar al Villarreal. Y no solamente eso, sino incluso yo le daría descanso en el partido de fin de semana contra el Atlético de Madrid, porque el Barcelona tiene una distancia más que notable de 10 puntos y es casi imposible que nos puede escapar esta Liga. Y lo más importante es que esté el equipo, sobre todo el mejor del equipo, Leo Messi, fresco de cara al partido del miércoles de Champions contra el Manchester United, porque sin lugar a duda es el partido más importante del año. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.